¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a esta pequeña serie de videos en la que entre otras cosas platicaremos un poco de lo que en realidad es el método científico. Luego te platicaremos algo de la historia de la ciencia, la diferencia entre hipótesis, teoría y ley y por qué es que me la vivo corrigiendo a la gente que para todo dice cosas como ¿Tengo la teoría de qué? Te platicaré cómo es el proceso mediante el cual los científicos pueden decirle al mundo y aquí les presento conocimiento nuevo y cómo este conocimiento e información se sujeta a análisis. El objetivo de esta serie no es que te conviertas en un experto en metodología de la ciencia, pero sí que tengas un panorama más completo de este mundo. Empecemos por el principio, que es la ciencia. ¿Es esa clase difícil que no entendemos en la escuela? Pues no, aunque habemos profesores especialistas en provocar estados comatosos de aburrimiento. La palabra ciencia viene del latín cientia. 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 Eso que dijo la voz, que se deriva de shire, shire, saber. El sufijo nte que indica un agente de acción como en confidente o solvente y el sufijo ia que indica la cualidad como existencia o inteligencia. Entonces, en resumen, ciencia es saber o conocer. La ciencia se dedica a estudiar, investigar, interpretar, explicar fenómenos naturales, sociales, artificiales. Podemos enfocarnos en líneas específicas del conocimiento. Por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos, la entomología estudia insectos, la antropología estudia aspectos físicos y manifestaciones sociales o culturales de las comunidades humanas. La química estudia la composición y propiedades de la materia, incluyendo sus transformaciones a partir de reacciones químicas. La física estudia fenómenos naturales, propiedades de la materia, energía. La astronomía estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos planetas y sus satélites. Los cometas, meteoroides, las estrellas, los sistemas compuestos de materia oscura, gas y polvo que llamamos galaxias. La economía estudia la forma de administrar recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas. Y así, hay aún más ciencias que te podría contar. Una ciencia difícilmente puede mantenerse aislada de otras. Por ejemplo, la astronomía requiere de la comprensión del movimiento que tiene la física, la comprensión de la química para identificar qué materiales se encuentran en distintos cuerpos celestes y cómo pueden reaccionar entre sí para formar, por ejemplo, los compuestos que consideramos importantes para la vida. También requiere la aportación de la geología que, a partir de lo que hemos aprendido sobre la formación de la tierra y sus cambios, permite plantear ideas de qué ha sucedido en la historia de otros planetas. Las matemáticas no se quedan atrás, son necesarias, por ejemplo, para proyectar las órbitas de los cuerpos celestes. Volviendo a la definición, ciencia es conocimiento. ¿Qué tiene esto de especial? Los humanos han tratado de conocer cosas desde hace miles de años. Es más, muchos bebés en su afán de conocer, a veces hasta se meten dedos de los pies a la boca, y a lo largo de nuestra vida conocemos muchas cosas de primera mano. El sabor característico de cierta fruta, que meter la mano al fuego es una muy mala idea. ¿Qué hace entonces que algunos conocimientos se cataloguen dentro de una ciencia y otros no? En la escuela, típicamente nos dicen que los conocimientos que se obtienen mediante el método científico construyen las ciencias. Y nos dicen que el método científico consiste en observar, hacer una hipótesis, experimentar y concluir. Seguramente podemos pensar en ejemplos con los cuales podríamos utilizar este método y luego evaluar si nos hacen sentido. Supongamos que quieres probar la existencia de la gravedad como concepto. Observamos que hay cosas que caen en el suelo. Hacemos una hipótesis. Los objetos, si no son detenidos por otro agente, caen al suelo. Hacemos este experimento, observamos el fenómeno y concluimos que nuestra hipótesis era correcta. Mi hipótesis probablemente era muy básica, pero cumplí todos los pasos. ¿Estoy obteniendo conocimiento científico? ¿Nuevo? Por otro lado, habrás notado que en la lista de ejemplos de distintas ciencias mencioné a la antropología. Dije que estudia aspectos físicos y manifestaciones sociales o culturales de las comunidades humanas. ¿Podemos imaginar un ejemplo en el que apliquemos el método científico? Quizás yo observo gente bailar y hago una hipótesis. La gente baila cuando escucha música. Como experimento, pongo música en la calle y veo si la gente baila. Dependiendo de mis observaciones podré concluir si mi hipótesis fue acertada o no. Podré regresar a revisarla, hacer otra hipótesis, otro experimento… y así sucesivamente, siguiendo el método con todos sus pasos, ok. Pero ¿qué tal si mi interés es estudiar manifestaciones sociales en situaciones bélicas del siglo pasado? ¿Podré yo diseñar experimentos y observar los resultados? O quizás has escuchado cosas como que, de acuerdo a algunos estudios antropológicos, en la civilización olmeca, el chocolate era un regalo de los dioses que solo podía ser consumido por personas de élite. O que la palabra cacao deriva del olmeca y pasa al maya cacao. Por cierto, yo debo haber hablado de esto cuando te conté sobre la historia del chocolate en este video. El punto es… ¿cómo es que los antropólogos experimentaron para concluir eso? ¿Qué experimentaron? ¿Cómo lo hicieron? El asunto es que el método científico nos lo describen con estos pasos en el diccionario y en la escuela o a veces nos muestran este otro método científico un poco más largo. Definición del problema, obtención de la información relacionada, formulación de la hipótesis, hacer observaciones relevantes, probar la hipótesis, formar conclusiones, reportar los resultados. Al parecer, el inocente origen de este listado es un documento de 1945 de Orion Kiesler. Su intención era establecer controles, llevar registros precisos y hacer observaciones y mediciones cuidadosas. Su listado se refinó en un cuestionario de 10 preguntas para validación de investigación científica. Los elementos con alto puntaje en el cuestionario se ponían en orden lógico y se integraban a la lista final de elementos de investigación de problemas científicos. Esta lista fue adoptada en libros de texto como una descripción de cómo se hace la ciencia. Con el tiempo, la lista fue reducida de elementos y comenzó a interpretarse como la descripción de cómo trabajan todos los científicos. La noción de que este es el método científico probablemente es reforzada por el orden en el que se presentan los resultados en los artículos científicos en general. Y de esto te voy a platicar a mayor detalle en un futuro video de esta serie. El asunto es que quienes estudian cómo trabajan los científicos no concluyen que haya una única metodología. El trabajo científico no es en realidad seguir una serie de pasos y ya está. Los científicos requieren imaginación, creatividad, conocimiento previo y mucha perseverancia. El epistemólogo Gregorio Kimovski dijo alguna vez en una entrevista que él podía contar 64 métodos distintos para hacer ciencia. Existen distintas herramientas para distintos tipos de problemas. Sin embargo, hay elementos que sí deben cumplirse cuando hacemos ciencia. Falsabilidad, reproducibilidad y repetitibilidad de los resultados, corroborables por otros. Pero lo que esto quiere decir y cosas más interesantes sobre este tema, te las cuento en el siguiente video de esta serie. Recuerda que en la ciencia, como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren siempre evidencia extraordinaria. Y te estoy señalando el botón de suscribirte para que no te pierdas el siguiente video que cuando esté listo podrás encontrar aquí. Antes de que te vayas, escríbeme en los comentarios… ¿Tú ya sabías que no existe un único método científico?